Hola, en este video aprenderás a utilizar tres comandos esenciales para diagnosticar y reparar problemas en cualquier versión de Windows. Estos comandos son útiles cuando tu equipo presenta errores del sistema causados por una actualización, errores causados por virus, pantallas azules, errores de lectura y escritura en el disco duro, daños en la imagen del sistema, errores causados por devloat, etc. Este sistema operativo no presenta ninguna falla, pero quiero mostrarte cómo puedes llegar a solucionar problemas que pueden presentarse en un sistema operativo e incluso cómo revertir o restaurar el equipo con una configuración completa sin necesidad de formatear tu equipo y perder la información. La versión instalada es Windows 10 Pro 22H2. Empecemos con el primer comando, para ello nos dirigimos a la búsqueda y escribimos CMD, luego clic derecho con el mouse sobre el símbolo del sistema y ejecutamos como administrador. Este paso es muy importante, de lo contrario no podrás ejecutar de forma correcta los comandos. Tecleamos sfc barra scan now con doble n y presionamos enter. En la descripción del video te dejaré este y todos los comandos que vamos a utilizar y así solo tienes que copiar y pegar. Espera a que se complete el escaneo. Si se encuentran problemas, el comando intentará repararlos de forma automática. Este comando verifica y repara archivos del sistema dañados o faltantes. No encontró ninguna infracción de integridad, es decir, no hay errores en el sistema. Ahora vamos con el segundo comando. Se trata de check disk. Escribe chkdsk espacio c dos puntos espacio barra f barra r. En caso de que la unidad que deseas verificar no es c, coloca la letra correspondiente d e f la que esté asignada a la unidad que quieras verificar. Presiona enter. La extensión f fix corrige errores en el disco duro y la extensión r recover hace lo mismo que f pero también verifica sectores defectuosos y recupera datos legibles. Este mensaje nos indica que no es posible realizar el análisis. Nos pregunta si queremos que se realice en el próximo reinicio, así que vamos a presionar s sí. Reiniciamos el equipo. Check disk ahora va a verificar y reparar errores en el disco duro si los hay. Ya finalizó y todo ok. Si los problemas de windows en tu equipo aún continúan, vamos con el tercer comando, el comando dism o dism. Este comando se utiliza para mantener y reparar imágenes de windows. Vamos nuevamente al símbolo del sistema y lo ejecutamos como administrador. Este comando tiene tres variantes check health, scan health y restore health. Comencemos con check health. Lo vamos a escribir de forma manual o lo pegamos. Yo lo voy a pegar. Enter. Finalizada la comprobación, no se detectaron daños. Este comando va a verificar la integridad de la imagen. Pasamos al comando scan health. Lo pegamos. Enter. Este comando va a escanear la imagen en busca de problemas. Este análisis puede demorar un poco más que el anterior. Se nos muestra una barra de progreso. Ten paciencia, ya que a veces suele detenerse por mucho tiempo en un sitio, pero luego continúa avanzando. Finalizada la comprobación, no se detectaron daños. La operación se completó correctamente. Y ahora vamos con el comando restore health. Lo pegamos y luego presionamos la tecla enter. Lo que va a suceder es que este comando va a intentar reparar la imagen utilizando Windows Update. Así que es importante tener conexión a internet en este momento. Y esperamos los resultados. Una vez finalizado, podemos ver que en este caso la operación de restauración finalizó correctamente. Si has llegado hasta acá y no has podido resolver el problema, todavía disponemos de dos opciones más para reparar de forma definitiva nuestro sistema operativo. Para ello, vamos a necesitar la imagen original de Microsoft Windows. Abre tu navegador favorito y busca descargar Microsoft Windows 10. Si estás utilizando una versión diferente, asegúrate de elegir la correcta. Es muy importante elegir la página oficial de Microsoft. Esto nos va a garantizar que la ISO es la original y sin ninguna modificación o virus. Hacemos clic en descargar ahora la herramienta y lo haremos en el escritorio. Ejecutamos Media Creation Tool. Aceptamos los términos de licencia. Muy importante elegir crear medios de instalación. Siguiente. También es importante elegir la versión exacta de Windows. Por ejemplo, si tienes Windows 10 Pro de 64 bits en español, asegúrate de seleccionar esa misma versión a descargar. Siguiente. Seleccionamos la opción Archivo ISO. Siguiente. Y descargamos la imagen en el escritorio. Voy a acelerar el video. Recuerda que la imagen de Windows pesa más de 5 gigas, así que el tiempo que tarde va a depender de la velocidad de conexión de tu internet. Finalizar. Vamos a hacer doble clic con el mouse sobre el archivo ISO y se abrirá su contenido. Vamos a la carpeta source, sources y buscamos el archivo install. Es posible que a veces aparezca con la extensión .sd, como es en este caso, o también con la extensión .wim. Debemos fijarnos en la ruta del archivo, es decir, en qué unidad se encuentra. En la gran mayoría de los casos se encuentra en la unidad D, pero si está en otra unidad debes tenerlo presente para cambiar la letra en el comando. Pegamos en el símbolo de sistema el comando respectivo. Así que voy a cambiar la extensión del archivo install por .esd en lugar de .wim. La ruta de la unidad sí va a permanecer igual, ya que está en el disco duro D. Una vez que estemos seguros de que la ruta y la extensión son correctas, presionamos la tecla Enter. Este comando va a intentar reparar la imagen del sistema operativo utilizando el archivo install.esd como fuente de reparación. Si los archivos del sistema están dañados o faltan, dism.dism intentará restaurarlos desde ese archivo. Una vez finalizado el proceso, es necesario ejecutar el primer comando sfc barra scan now para verificar si no hay ningún error. No encontró ningún error. Y vamos a reiniciar el equipo. Si tu sistema operativo aún tiene problemas o si por alguna razón prefieres restaurarlo a su estado original sin perder tus datos, puedes seguir adelante con esta siguiente fase. Es muy importante que sigas estas instrucciones al pie de la letra y no adelantes el video. Omitir algún paso del procedimiento podría resultar en fallos. Vamos nuevamente al archivo ISO de Windows, le damos clic derecho con el mouse y luego montar. Hacemos doble clic en el archivo setup. Selecciona la opción Cambia la forma en que el programa de instalación de Windows descarga actualizaciones y seleccionamos no en este momento. Siguiente. Es importante que no selecciones las actualizaciones automáticas ya que puede complicar las cosas. Aceptamos el contrato de licencia. Hacemos clic en cambiar los elementos que se van a conservar y nos aparecerán tres opciones. La primera en donde se van a conservar los archivos personales y las aplicaciones. La segunda opción en donde se van a eliminar las aplicaciones y la configuración, pero se mantienen los archivos. Y la última opción en donde se eliminarán las aplicaciones, configuraciones y archivos personales. Es decir, se va a eliminar todo. En esta práctica vamos a elegir la primera opción, conservar los archivos personales y las aplicaciones. Siguiente. Instalar. El equipo va a reiniciarse y a reescribir los archivos que tienen errores. Una vez finalizado el proceso, Windows debería funcionar sin problemas. Por último, hay un paso que te va a permitir reinstalar Windows 10 o Windows 11 totalmente. Es decir, como si estuviera recién instalado, pero con toda tu información. Vamos nuevamente al archivo ISO. Clic derecho y luego seleccionamos montar. Doble clic en el archivo setup. Clic en cambia la forma en que el programa de instalación de Windows descarga actualizaciones. No en este momento. Siguiente. Aceptar el contrato. Cambiar los elementos que se van a conservar. Y esta vez seleccionamos la opción conservar solo archivos personales. Siguiente. Instalar. Configura según tus preferencias. Y listo. Tendremos Windows 10 como si fuera recién instalado y con todas sus aplicaciones y características. También se instaló Windows Defender y OneDrive. Ahora es posible que sea necesario instalar controladores y realices ajustes para optimizar el rendimiento de Windows. Estos comandos son herramientas excelentes para solucionar la gran mayoría de problemas en tu sistema operativo. Son soluciones que van desde la más sencilla hasta la más completa. Recuerda siempre ejecutarlos como administrador, realizar una copia de seguridad o respaldo de tu información y seguir las instrucciones al pie de la letra. Espero que este video sea muy útil. Hasta pronto. Hasta pronto.